El 28 de noviembre de 2000 en La Paz, Bolivia, con este cobro de penal de John Jairo Pinilla, el equipo tricolor se consagraba como campeón mundial en la categoría mayores, en lo que sería el último torneo orbital de FIFUSA, que de paso significó el nacimiento de la gran potencia en el mundo de la pelota pesada. Jugadores, cuerpo técnico y directivo se confundieron en un mar de emociones que hoy, después de dos décadas, siguen despertando esos sentimientos. Figuras estelares de este quinteto, Giovanni Hernández, el maestro, el capitán y la referencia siempre. Yo recuerdo que lo primero que hice fue a la persona que tenía más cerca, era el profe Jaime Cuervo, y lo abracé y me solté a llorar. Tan es así que yo le decía al profe que no me soltara, cuando ya todos estaban celebrando, estaban con pinillas, yo seguía aferrado al profe Jaime y las lágrimas no paraban. Yo creo que duré como dos, tres minutos así en reaccionar, y ahí fue cuando ya el profe me dijo, tranquilo, disfrute, que esto es todo el esfuerzo que ustedes han hecho durante tanto tiempo. Vaya a celebre con los muchachos, fui, los abracé, nos abrazamos, fue un momento, verdad, difícil de describir, pero fue una alegría inmensa, no se puede comparar. La magia que ya demostraba el ese entonces muchachito de 18 años, John Jairo Pinilla, lo hizo goleador del certamen orbital con 19 tantos. Una satisfacción muy grande, en cuanto a mí, en lo personal un poco más, porque tuve la suerte de haberlo conseguido con mis ídolos y con mis grandes amigos, entonces me lleva esa satisfacción. Aparte de ese punto creo que un poco más el crecimiento de nuestro deporte, entonces eso me deja una satisfacción muy grande, esperemos que las nuevas generaciones sigan fortaleciendo nuestro deporte, y síganos haciendo ver como lo que somos los mejores en nuestra disciplina. Vivian Omena fue la presencia viva y la eximia calidad, brindando con suporte y técnica la seguridad que sus demás compañeros necesitaron. Mi Dios nos dio esa oportunidad de ser los primeros, los embajadores, los que colocamos esa primera piedra para ese camino que se iba a construir, de éxitos en este deporte tan bonito que llevamos en la sangre, como lo es el fútbol de salón. Aquí me encuentro con mi camiseta, la cual porté con orgullo y con la medalla que nos representó, que nos ganamos con mucho sacrificio. Espero que mis compañeros de la misma forma estén celebrando este día y que nos podamos encontrar pronto en la presencialidad para que podamos celebrar y darnos un abrazo. Engelberg Bergel se convirtió en el poste indiscutido, llegando siempre con sorpresa. Se me vinieron las lágrimas, estaba muy contento de darle ese triunfo, primero que todo a Dios y a nuestra familia y el grupo. El grupo era un grupo muy unido, un grupo de sacrificio y la alegría de irnos a abrazar entre todos, ir a abrazar a Pinilla, abrazarnos con los muchachos de acá de Santander, entre esos Giovanni, Víctor Santos y de verdad que es una emoción muy grande. Y un José Yerli Lozano mostrándose con mucha jerarquía debajo de los tres palos. El rival más duro fue el local, La Paz es una altura y Oruro son cosas impresionantes. Para mí fue más tensionante el partido de la semifinal porque implicaba que estar en la final. Y afortunadamente pues llegamos a la final, yo llegué muy tranquilo, muy sereno. De hecho en el coliseo habían casi 15 mil personas, gente por fuera, presidente a bordo. Y una palabrita que yo le dije al profesor Jaime Cuervo antes de saltar a la cancha fue, profe mire toda la gente que se va a ir aburrida hoy. Ese fue el equipo base con el cual el profesor Manuel Sánchez se consagró campeón con mucha autoridad, despertando también el respaldo de un público que supo entender y aprobó al revés de su equipo. Sí, fueron muchas las emociones. Primero, llegar nuevamente a una final del mundo porque ya nos había ocurrido en Argentina, en la final con Argentina que perdimos en tiempo extra. Y era la segunda vez que llegábamos a una final y bueno, sentir esa sensación era muy especial. Y un convencimiento muy grande de que ese era el momento, ¿cierto? Por algunas razones muy personales, era un año que yo cumplía 40 años y había sido un número cabalístico para mí durante toda la vida, ese número 40. Y entonces los que estamos en esto tenemos muchas cábalas. Y era algo que me unía a aquel momento, y la fecha, el número, me generaba una sensación muy especial. Y cuando nos visitó el presidente de Bolivia en el Camerino, el general Hugo Banzer, también sentí la misma sensación, que era un momento muy, muy especial. Cuando él me entrega el trofeo, cuando nos entrega el trofeo, él me dice, me dice, le has dañado una alegría a nuestro país. Y yo le dije, esa alegría que no tienen ustedes hoy la tenemos nosotros en Colombia. Así que, pues creo que todos se juntaron muchas cosas especiales. A ellos se le sumó el arquero Álvaro Novoa, siendo alternativa de mucha categoría en el arco nacional. Para no hay un secreto, que fue el primer torneo en conjunto que se trajo Colombia y con cuatro santandereanos se había a la cabeza. Para mí fue algo fenomenal. John Freddy Celis, Juan Carlos Soto, Alessander Duque, Rosman Arias y Víctor Manuel Santos hicieron parte también de este elenco estelar. Después de 11 años de ardua labor en diferentes selecciones Santander y selecciones Colombia, pudimos cumplir ese gran sueño que se nos fue esquivo en el año 94 en la Argentina y en el 2000, gracias a Dios y a las condiciones de ese gran equipo que había, pudimos traernos ese título mundial para Colombia. Esa constelación de estrellas le dio vida a toda una experiencia viva, como ellos mismos dicen, después de dos décadas. En una generación que hoy despierta millones de aplausos por lo que significó. Ellos son nuestros héroes, pero también del mundo de la bola pesada.